Tenemos en línea telefónica, Edna, al señor Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, don Luis Ernesto Carles. Ministro, buenos días. Buenos días. Buenos días, Edwin, buenos días. Oiga, antes de hablar del otro tema por el cual lo estábamos llamando, me gustaría saber este avance que ha dado el presidente Varela, que no habrá cambios de gabinete probablemente, pero sí a nivel de instituciones, de direcciones. Bueno, definitivamente el presidente de la República es el jefe del Ejecutivo y todos sus colaboradores, todos sus ministros, todos sus directores. Somos parte de un equipo en donde él, como bien lo ha manifestado, evaluará la gestión de cada uno de nosotros en el sentido de ver las ejecutorias y los avances en cuanto a esas líneas programáticas de gobierno. Pero se me antoja pensar, ministro, que bajo cada uno de ustedes, los ministros de Estado, hay varias instituciones o unidades descentralizadas que harán su propia evaluación cada uno de los ministros también, supongo, ¿no? Ah, no, por supuesto que a un año de gobierno, en el caso mío y de otros ministros, hacemos dos evaluaciones al año. Yo hice mi primera evaluación entre el 28, 29 y 30 de diciembre, y durante el mes de junio estaremos evaluando el avance de todas estas metas que nos fijamos desarrollar acordes y en coincidencia a las líneas programáticas del gobierno. Así que, por supuesto, cada institución, cada ministerio hace sus evaluaciones también respectivas de ver cómo ha avanzado sobre todo en estas metas que cada uno de nosotros nos hemos trazado en el gobierno del presidente Varela. Bien. Ministro, este fin de semana vi unos tweets que usted puso en su cuenta, cambiando el tema ahora radicalmente, y es lo que también me interesa conocer. Vi unos tweets del ministro Carles señalando, requiriendo al director de la Caja de Seguro Social una reacción definitiva ya sobre el tema petaquilla. A ver, me corrija si me equivoco. Debo entender que los que trabajaban en petaquilla, como todos los que trabajamos, cobramos nuestros 15 y nuestros 30, pero les descuentan los impuestos. Entre otros impuestos, la Caja de Seguro Social, el Impuesto de Seguro Social. Y resulta que la empresa no le estaba enviando las cuotas de los trabajadores. A la Caja de Seguro Social. A la Caja de Seguro Social. Eso es un delito. Por supuesto. Lo recuerdo perfectamente bien, porque esa ley como delito, si mal no recuerdo, fue iniciativa del diputado Carlos Smith, de elevarlo a categoría de delito. Ministro, ¿qué es lo que ha pasado? No ha pasado nada en el Seguro. No, sí ha pasado mucho. Mire, son fondos de los trabajadores. Todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad social y es obligatoriedad por parte del empleador descontar estas cuotas, tal como establece la ley, y transferir los fondos de manera inmediata. Lo que ha sucedido con este empleador es que durante el año 2013, 2014, y lo que va del año 2015, no ha depositado, diríamos, estas cuotas que han sido descontadas a los trabajadores. Entonces, la única persona que puede demandar penalmente a este empleador es la Caja de Seguro Social. Y entendemos, profesor, que después del tuit que envié me aclararon que ya había sido demandado esta empresa, pero no podemos andar con demandas tibias. Tenemos que ser más enérgicos, porque estamos jugando con los fondos del derecho social de 605 trabajadores. Esto de demandar en penonomé y el accionante o el que demanda puede también solicitar la detención preventiva de este empleador si hubiese la preocupación de que este empleador va a abandonar el país. Desde el día uno que llegué a mi puesto como ministro de Trabajo, este empleador le adeudaba cinco quincenas a los trabajadores. Con presión permanente hasta conducción a premio corporal que solicitamos a la autoridad competente, hicimos que este empleador viniera a las oficinas del Ministerio de Trabajo y se pusiera al día. Pero a partir del 30 de septiembre del 2014, este empleador nuevamente se atrasó con los trabajadores, les ha deuda quince quincenas. El Ministerio de Trabajo ha accionado suspendiendo provisionalmente estos efectos de los contratos por cinco meses. Estamos viendo una transferencia laboral hacia otras empresas para que estos 605 trabajadores no se nos queden en el aire. Pero, profesor, todo el mundo en este país sabe que ese señor exportó más de 800 millones de dólares. En alguna parte del mundo debe tener alguna cuenta, debe tener bienes. Entonces, a veces... Dos elementos, ministro. Dos elementos. Hay dos elementos. Si usted está previsiva, inmediatamente a lo mejor va a pagarle a esos humildes trabajadores. Hay dos elementos que yo quiero rescatar de su tuit de ayer y le agradezco las explicaciones en la mañana de hoy. Uno, el tema con los trabajadores, que se les descontó la cuota y no llegó al Seguro Social. Le están robando. Le están robando a los trabajadores. Y dos, ministro, hace tres o cuatro semanas tuve la oportunidad de sobrevolar ese proyecto de petaquilla y está no solamente abandonado. Vi las famosas tinas. Hay una que está a borde de desbordarse. Me imagino que el gobierno tomará alguna medida con respecto, ya sea como gobierno o contra la empresa, para que actúe. Porque si eso ocurre, tengo entendido que pudiera haber una situación muy delicada. Entonces, por eso me llamó la atención, porque no es usual que un ministro de Estado le reclame a un director de Seguro Social Oiga, póngase las pilas, porque básicamente fue lo que usted dijo, póngase las pilas y proceda con la empresa. No, definitivamente cualquier funcionario público tiene la responsabilidad de accionar inmediatamente. Yo como ministro de Trabajo no puedo accionar penalmente. El ministro de Comercio tampoco lo puede hacer. O sea, es lo único que puede accionar para determinar, porque profesor, en alguna parte del mundo este empleador debe tener fondos para hacer... Por supuesto, si es por lograr o exportar. Así es. Este es faltante. Bueno. Y al final hay que cuidar los fondos de la Caja de Seguro Social y esos dos años y medio que se dejó de pagar las cuotas a 605 trabajadores, también hay que reclatar ese dinero aparte de las 15. Los intereses de los trabajadores. Así es. Ministro, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Muy amable.